Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar 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 ¡Gracias!